Denuncia, denuncia si te sientes maltratado, denuncia si sientes que de alguna otra forma esa mujer está abusando de ti, de manera física, de manera psicológica, de manera emocional, de manera económica, porque si tú no tienes trabajo y en ese momento ya la que te está manteniendo y abusa de ti en ese sentido, también es una forma de maltrato. Dos, más de denunciar, entiende, y aquí está llamado a la sociedad, que nosotros también tenemos que partir del hecho, que esa ley de violencia de género dice violencia de género feminino, eso incluye a todos los géneros, y hay un victimario, no hay una mujer y un hombre que agrede. Es la mayoría de las veces, sí, estoy de acuerdo, y se puede decaer todo el peso de la ley a ese hombre, sí, pero también a la mujer. Cuando nosotros dejemos de ser una sociedad machista, y dejemos entonces también convertirnos en una sociedad feminista, porque el punto es ser equitativos, la equidad más que la igualdad, es lo que debemos tener nosotros como género. No sé si tienes alguna opinión, Mimi. Ale, tú también. Sí, por ejemplo, en cuanto, o sea, tú haces el llamado a denunciar, en el caso de los hombres que son violentados por mujeres, ¿hay instituciones o sí realmente proceden las denuncias en nuestro país, específicamente en Venezuela, sobre estas demandas? No sé si tienes alguna información. Es la misma, es la misma, Ale. La ley es la misma. La ley aplica tanto para ti como para mí como para Mimi. No sé si tienes violencia de género, pero ¿qué es lo que ocurre? Las instituciones son las mismas, es la fiscalía, es la policía, son exactamente iguales. No hay, como es el caso, hay oficina por mujer, o cualquier oficina por mujer, sí te puedo decir que no hay oficina por mujer, pero no. Pero está fiscalía, las policías, están los entes fundamentales que tú puedes ir, justamente decir, hermano, esta señora acusa de mí, de esta manera, de esta manera. Entonces es darte la fiscalía, es lo que estoy intentando hacer, a ver, que las autoridades no digan, chico, tú si eres gafo, tú si eres poco hombre, te vas a acometer por mujer. Entonces ese tipo le da esa impulsión, va, y le da un mamonazo a la mujer, y el que está preso es él. Entonces, lo que quiero es que la denuncia y los procedimientos tales que no manejo, pero si están las instituciones, se abran para que el hombre que se siente minusvalido pueda hacer también su denuncia. Doc, algo que a mí me gustaría saber también es, sabemos que lo que es llegar a violencia física, bueno, ya es otro nivel, pero siempre van a haber como indicios de algo que te va a llevar más adelante. ¿Cómo podemos determinar realmente si esto va a terminar en violencia física, o cómo saber si realmente estamos empezando a vivir lo que es la violencia, sea de cualquiera? Digamos el caballero, si es un hombre al cual le controla todo, tú no te puedes poner eso, a tal hora, eso es, los amigos a mí no me gustan, déjame ver, pero es que yo soy una mujer, o sea, no soy, pero usted es una mujer que controla. Entonces, está colocando esto de nuevo en minusvalía al señor, si usted empieza a insultar, tú no sirves para nada, eres un imbécil, disculpame a los argentinos, por favor, eres un bueno para nada, eres un inservible, para que me casen yo contigo, eso tiene que ver con violencia psicológica, no va a haber más que escuchar, le voy a decir a estos muchachos todas las cosas que tú me hiciste, que te hice, porque muchísimas veces hay que decir, mimi, no sé si me hagas casos, pero son muchas veces las mujeres que intentan cosas, a sabiendas que tienen una fuerza importante, en cuanto a la ley, ojo, y aquí lo vuelvo a decir, yo apoyo 100% a la mujer que es enfrentada y que se hace de la ley para poder denunciar y meter preso al hombre que es violento, incluso en Chile hay un movimiento interesante ahorita, para liberar a mujeres que han matado a su agresor en defensa propia y están aquí detenidas, entonces yo apoyo a esas mujeres que están detenidas y que puedan seguir porque se defendieron de su agresor, lo que no quiero es que no estemos los ojos y digamos que siempre es la mujer la que está en defensa, si tiene que no ser, es cierto, el hombre cuando lo atacan desde el punto de vista psicológico y cuando él entiende que no puede reaccionar, mimi, puede llegar a explotar, yo lo que espero es que si usted conoce a alguien, a su hermano, a su primo o a su mujer, denuncia entonces, por favor, para que esto no quede, no vaya a trascender más a eso, y a las autoridades, escuchar tanto como también se escucha a la mujer, porque no hay, dice, ley de violencia género, no hay ley de violencia género femenino. Guillermo, muchísimas gracias por estar con nosotros, nos gustaría hablar mucho más de este tema contigo, pero bueno, el tiempo apremia, eso sí, danos tus redes sociales para que a la persona si le quedó de pronto alguna duda pueda ir allí y preguntarte, ¿no? Bien, arroba Gatotel, dale, arroba Gatotel para que podamos intercambiar sobre él. Un abrazo grande, gracias y muy bien. Muchísimas gracias, mi gente, arroba latizanas que ve, ya tenemos nuestras fotografías prevenidas para la próxima parte poder conversar de este tema, continúen enviándolas, arroba latizanas que ve, ya venimos.